De autor anónimo del cancionero popular ¿Por qué soy boedio? ¿Querés que te diga? ¿Por qué no hay? La de esa parte del sol Porque todo el cielo La de esa parte de esa parte Que me dio la luz de una herida Y el refugio ánimo del bolche Todo el barato Por motivos De sus textos ¿Querés que te diga? ¿Por qué soy boedio? ¿Por qué en el suburbio El cariño ¿Por qué no está en el centro No te salgas Pero que te regreso Y te enamore Porque su bendición Que vive en el amigo Desde cuando te regreso De Juan 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 Y el que se caminando Deciba el século La palabra más larga De su gran amor ¿Querés que te diga? ¿Por qué soy boedio? ¿Por qué eres latino? Y te gusta nada Porque si tú eres latino Yo no tengo Todos Tengo un nuevo hermano Al querer en la lucha De no querer soñar Yo no melli Yo no tengo ¡Solióiec! Tengo un nuevo amistad ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Jun Rose ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!